Y en las últimas horas se registró un aparatoso accidente al norte de Medellín. En el choque se vieron involucrados un peatón, dos motocicletas y un automóvil. Andrés, ¿qué fue lo que sucedió? Juan Diego, el accidente se registró justo en este punto, una zona neurálgica debido a que es la salida hacia la costa atlántica desde los municipios de Medellín, Bello y los que vienen del sur del área metropolitana. Aquí se vieron, se vieron, protagonizaron un accidente, más bien dos motocicletas, un vehículo y producto de ello seis personas resultaron heridas y otra muerta. Es neurálgica además porque por aquí hay, además de paso de vehículos, paso de peatones y también de muchos ciclistas que acostumbran llegar hasta el municipio de Girardota o Barbosa para hacer su actividad deportiva, lo que genera mucho riesgo aquí en esta zona. ¿Qué fue lo que ocurrió? Al parecer un motociclista arrolló a un peatón y curioso, se acercaron a observar mientras un vehículo aparcaba aquí en esta zona para observar lo que ocurría, otra motocicleta colisionó con ese vehículo, lo que generó entonces este choque múltiple que le generó heridas a seis personas. Uno de los motociclistas fue llevado a un centro médico y allí permanece, las otras personas también fueron remitidas pero con heridas leves.